Una instalación deportiva que traspasa la misión de recrear y servir para la práctica de las destrezas físicas es el caso de la cancha por la paz y la vida en la parroquia Miguel Peña del estado Carabobo, un espacio que cumplió el sueño de un niño y su familia de vivir viviendo, así que conozcamos más en el siguiente reporte. Más de 2.000 personas son atendidas diariamente desde la cancha por la paz y la vida ubicada en la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia, como es el caso de la familia Reyes. Veamos esta historia. Tras no recibir el apoyo de sus padres, Ruc Reyes dejó el voleibol y cayó en el terrible mundo del alcohol. Nunca pensó que el sueño de ser deportista de su hijo Norberto fuera el impulso para salir de las tinieblas y tener una vida llena de oportunidades. Yo todo el tiempo paso por ahí, por donde yo me encontraba ingiriendo licor. Es la mejor manera de uno a ver si uno es fuerte o no fuerte, a ver si tiene fuerza de voluntad o no tiene fuerza de voluntad. Y entonces, no te creo, Ruc, no te creo que lo hayas dejado para que tú veas. Ay, que tienes otra cara, estás bien bonita. No sé qué, bueno, ves que uno sí puede. Eso es tener fuerza de voluntad. A cinco meses de la inauguración de estos espacios recuperados por el gobierno regional bolivariano, Ruc destaca que desde hace tres meses su vida dio un giro de 180 grados. Ahorita me siento bien al ver a mi hijo protegido y yo también, que bueno, estoy poniendo también de mi parte aquí también colaborando. Orgullosa señala como el responsable de su cambio a su pequeño hijo que con tan solo nueve años de edad tuvo la visión y el valor de transformar su futuro y el de su familia. En la actualidad, este pequeño valiente permanece en una casa de abrigo y se reúne durante la semana con su madre. A mí me gustaba la calle y siempre me venía para acá. Me siento bien, que ella me quiere mucho, que yo voy a recuperar a mi mamá cuando yo salga de allá. Que voy a estar feliz, que voy a estar con mi mamá, que no me voy a escapar más. Para los trabajadores sociales, Norberto es un niño único, pues sus acciones permitieron rescatar los valores de su familia. No le gustaba estar en su hogar y vivía, era en la calle, se la pasaba en la calle. Entonces no había esa unión familiar. Lo primero que hicimos fue eso, asistirlos a ellos en esa unión familiar, hacer la reunión de la familia. Padre, madre y su hijo. Hablamos con ellos, hablamos con la señora, le dijimos que nosotros lo menos que queríamos era separarlo de su hijo, separarla de ella de su hijo, que lo que queríamos era salvar, salvar más bien esa familia. Porque salvando a Norberto, lo primero que nosotros hacemos es salvar al niño del futuro. Ruk, Norberto y el resto de su familia, solo esperan la culminación de una nueva vivienda para completar el sueño de vivir dignamente. Desde la puesta en marcha de estas instalaciones, más de 25 mil ciudadanos han recibido formación académica, deportiva y recreativa. Desde el estado Carabobo, Ana Cecilia Mejías, La Noticia.